Nepe, una pregunta, ¿qué salió primero, el huevo o la gallina? ¡Ay Dios, Yorkie, vea! ¡La gallina! Ok, y entonces, ¿de dónde salió la gallina? ¡Más fácil todavía! ¡Del huevo! Sí, pero ¿de dónde salió el huevo? ¡De la gallina, compadre! ¡Yo no te lo estoy diciendo! Ok, Nepe, si tú me dices a mí que la gallina nació primero, ¿cómo nació si no hubo un huevo? Entonces, si tú me dices que el huevo nació primero, ¿cómo nació el huevo si no hubo una gallina? ¡Está difícil, eh! ¡Yorkie, vea, compadre! ¡Ay, gober, con tu vida! ¡Consíguete una novia! ¡Oh, pero, oh! ¡Ey, no te vayas! Pero, hablando en serio, ¿qué nació primero, el huevo o la gallina? Me gustaría como que alguien me dijera eso. Nepe, está bien, mira, olvida a la otra y escucha a esta. ¡Yorkie, vea, compadre! ¡Déjame tranquila! ¡Que yo estoy bien aquí, sin necesidad de pensar, y ve! Pero este es más fácil. ¡Yorkie, vea, te tiene problemas mental! Porque está bien y todo, ya sé que yo la tengo. ¡Pero tú sabes que tú haces! ¡Déjame decirte, hombre! ¡Está bien, hombre, bebé Yorkie, dale! Ok, mira, ¿una moca puede viajar a más de 200 kilómetros por hora? ¡Ve a acampar! ¡Avia y que no! ¡Eso es imposible! Ajá, ok, mira. Si tú en un carro a 200 kilómetros, desacatado, ¿verdad? A ciento y pico. Y una moca del asiento de atrás se mueve para el asiento de adelante. Se está moviendo más rápido que el carro. Y me lo brincaba, yo... ¡Au! Yo no... Pero ve acá. Y este un velorio es aquí. ¿Y quién se murió? ¡Ah, ya sé! Uno que estaba vivo. ¡Ah, ya sé!